Gracias por venir y la verdad que es un honor tener hoy a Juan Cruz Castañeda con nosotros que tiene un interesante currículum. Es un periodista muy conocido, ha trabajado en el ámbito nacional, en el ámbito internacional, en Buenos Aires, en Perú y se ve que tiene un gran corazón malvinero. Así que Juan Cruz, bienvenido a Santa Rosa y ahora nos vas a hablar sobre tu libro, que lo que estuve ojeando, reconoces a los héroes, a los 649 y a los que están acá presentes. Muchas gracias, es un honor visitar la provincia de La Pampa, la provincia que nació con el nombre de Eva Perón. Le agradezco a Juan Esteima, que sin conocernos, gentilmente organizó esta presentación, la primera presentación de este libro, lo que quería hacer en una ciudad, en una provincia tan federal como es la provincia de La Pampa. Como recién decía, el libro está dedicado a la memoria de los 649 argentinos que perecieron durante el conflicto del Atlántico Sur y a la memoria del gran líder de la gesta, el coronel Mohamed Alisa Ineldin. El libro consta de 35 entrevistas centrales, entre ellas a Aldo Rico, al general Mario Castañeto, al general Martín Balsa, Oscar Ismael Poltronieri, uno de los civiles, el civil con más condecoración en Malvinas, el comodoro retirado Pablo Carballo, tiene un prólogo del vicecomodoro retirado, veterano de guerra de Malvinas, Horacio Richardelli, y también entrevistas a civiles, como el periodista Nicolás Casanceu, que fue corresponsal durante la guerra, el padre Martínez Torren, el padre Salesiano, que fue capellán del glorioso Regimiento de Infantería 25, cuyo líder era Seineldin. También hay una interesante entrevista al rosarino Santiago de Tamanzi, que fue un marino mercante y habla sobre la participación heroica que tuvo la marina mercante, sobre todo con sus busques como el Arwal, y el Carcarañán, donde de Tamanzi estuvo, y además un anexo de diferentes provincias argentinas que visité y que conocí este año, como la provincia de San Juan, donde hubo grandes héroes, otra provincia que visité, la provincia de Formosa, y la provincia de Catamarca, donde está uno de los máximos héroes que dio su vida, que es el sargento Mario Perro Cisneros. También el libro cuenta con las ilustraciones del santiagueño, el artista plástico Matías Zárate, y este libro, más que desarrollar los temas bélicos de la guerra o la justicia de la causa argentina, trata de narrar en carne propia las vivencias de los veteranos de la guerra de Malvinas. Las vivencias de lo que significa para un ser humano estar al borde de la muerte constantemente, cómo es el instinto de supervivencia, cómo se desarrolla un sentimiento tan noble que es la solidaridad, en este caso camaradería entre miembros de una fuerza, y en el plano íntimo, privado, cómo es la relación con Dios, cómo se desarrolla la espiritualidad, cómo se dice en las trincheras no hay ateos. Mucha gente, incluso gente que era evangélica o quizás de otras religiones, han abrazado la causa no solo nacional, sino el valor de la religiosidad. El coronel, por ese entonces, Teniente Coronel Mohamed Aliza Ineldin, da el nombre a la operación de desembarco el 2 de abril, como operación Rosario, y entierra un Rosario en suelo malvinero. Como él dijo, a pesar de los explosivos y las bombas que sufrió el aeropuerto, no salió de actividad, la operatividad del aeropuerto funcionó debido a que estaba bajo el sagrado manto de la Virgen. Así que es muy importante la religiosidad de la guerra. También hay que decirlo, todas las guerras es lamentable, el sufrimiento que tuvieron los argentinos, también es respetable el sufrimiento que tuvieron los británicos, porque también ellos fueron a defender a su país. Lamentablemente, Inglaterra usurpó hasta el día de hoy las islas, en 1833, pero también hay que honrar la memoria de los caídos británicos, como seres humanos, como militares, como combatientes, también hay que respetar el dolor. En este caso, yo entrevisté a los protagonistas, como bien el título dice, Malvinas por sus protagonistas. Sé que hay muchos, lamentablemente no pude visitar todas las provincias, ni entrevistarlos a todos, pero estos 35 entrevistados, malos anexos de la provincia, genera una documentación importante, sobre todo para la gente que afortunadamente no vivimos una guerra. Es muy doloroso vivir una guerra, porque la guerra significa mutilación, huérfano, viudas, el estrés postraumático. Hay mucha gente, sobre todo los sobrevivientes del grano, que pienso yo que fueron los que más humanamente sufrieron, ver sus compañeros prácticamente en carne viva, incendiándose, luego del brutal ataque que vivieron el 2 de mayo. Esto quedan secuelas imborrables. Por eso, mi cuarto libro, luego del patriota que quiere olvidar quién era, Mohamed Aliza Ineldin, el libro Peronismo por sus protagonistas, y el tercer libro, que también lo presenté en la provincia de La Pampa, en el día de ayer en la Universidad Nacional de La Pampa, Marcel Lefebvre, un hombre de Dios y un defensor de la iglesia. Este libro lo quiero presentar a nivel nacional, y por qué no regional, porque la causa de Malvinas fue apoyada por diferentes países, como Panamá, Venezuela, Libia, con el coronel Muammar al-Gaddafi, y sobre todo por la República San Martíniana, República Hermana de Perú. Por eso acá estoy portando la bandera peruana, país donde estuve viviendo cuatro años, y país que apoyó en todos los ámbitos, Argentina, a nivel político, con el presidente, el arquitecto Fernando Belán de Terri, que consta una foto en mi libro, a nivel militar, ya que hubo muchos aviones peruanos, peruanos que combatieron en Malvinas, incluso voluntarios que se ofrecieron a participar en la guerra, y la ayuda diplomática, porque en ese entonces la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, estaba el embajador peruano Javier Pérez de Cuella. Este libro es de fácil lectura, porque es formato de entrevista, pero en todas las entrevistas, y sobre todo en cada respuesta específica, hay mucho contenido, porque hablan tanto los oficiales de cuadro, como los conscriptos, y gente de diferentes provincias, y en este caso trataba de destacar la procedencia de cada veterano, porque a veces la gente habla Malvinas, pero no recuerda o no sabe, que una de las provincias que más combatientes ofreció, fue Corrientes, Córdoba, también hubo grandes veteranos que se encuentran en el sur del país, tanto en el norte, centro y sur, hubo combatientes, los grandes héroes, por ejemplo, está el comodoro Rodolfo de la Colina de Buenos Aires, el vicecomodoro Falconier de Entre Ríos, el sargento catamarqueño Mario Perro Cisneros, el teniente misionero Roberto Esteves, así que es muy importante destacar la procedencia geográfica de estos líderes, estos héroes de Malvinas, como en el siglo XIX, tuvieron una gran participación, los caudillos provinciales, en diferentes partes del territorio argentino, en Malvinas también hubo sangre y valor de diferentes compatriotas, estén en cualquier punto del país, así que este libro, espero que no sea el último sobre la temática de Malvinas, ojalá pueda ser un libro discriminado de provincia por provincia, lo que significa Malvinas, por ejemplo, un libro de Pampienos en Malvinas, pero bueno, esto a veces, la iniciativa, el proyecto, está, lo que faltan los recursos materiales, y sobre todo, logísticos, porque no es fácil congregar a los veteranos, hay muchos que no están federados, ni que participan en ningún centro, hay otros que también hay que respetar, que no quieren hablar sobre su vivencia en la guerra, y hay otros que lamentablemente, por la desiria y los malos gobiernos, y el proceso de desmalvinización, han sufrido mucho, muchos de los veteranos, han tomado la trágica decisión de quitarse la vida, otros están olvidados, pero bueno, en este caso, trato de rescatar a estos valientes combatientes, veteranos, a veces, cuando dicen, un excombatiente está mal dicho, son veteranos de guerra, y en cualquier país, que se precie de país civilizado, un país desarrollado, o moderno, se valora, acá lamentablemente, se valora más, a un artista, por decirlo así, como Marcelo Tinelli, una vedette, por decirlo así, aunque no lo es, como Florencia de la Vega, y no se valora a un veterano de guerra, pero esto no es culpa de la sociedad, es básicamente del Estado, uno si quiere leer, o aprender historia argentina, se ve en el secundario, en cuarto o quinto año, en el primario, prácticamente, se ve muy poco de Malvinas, quizás, se recuerda, grandes próceres, como San Martín, Belgrano, Sarmiento, pero, la gesta de Malvinas, que tiene, que equipararse, como el cruce de los Andes, o como, la vuelta de obligado, como dicen muchos veteranos, lamentablemente, pasa desapercibido, y esto es lamentable, porque, si uno habla de San Martín, Rosas, incluso hasta el mismo Perón, la gente que vivió esa época, ya no está más, pero nosotros convivimos, con los héroes, de carne y hueso, que son muchos de ustedes, los que ofrecieron, y muchos que ofrendaron la vida, y lamentablemente, no están acá para contarla, por el tema de Malvinas, pero hay una falta, de respeto, una ignorancia, de parte del gobierno, de las autoridades políticas, políticas, por ejemplo, hoy, una ciudad, no siendo una de las ciudades, más grandes del país, como Santa Rosa, es una vergüenza, que no venga nadie, del representante, ni de la municipalidad, ni de la gobernación provincial, parece que, el tema de Malvinas, no interesa, o quizás, como la presentación, es un viernes, a la tarde y noche, quizás, prefieren, hacer alguna actividad, de ocio, o de recreación, o la misma campaña, que estar acá, apoyando, este proyecto, que habla sobre el tema, de los veteranos, y sobre la causa Malvinas, yo nací en el año 84, yo no viví esa época, es muy difícil, que pueda, hablar, sobre ella, pero lo que puedo hacer, es recopilar testimonio, de la gente que estuvo, esto es lo bueno, de una causa, como Malvinas, si uno quiere hablar, sobre Rosa, sobre San Martín, se tiene que basar, en los periódicos, de la época, o en los libros publicados, en este caso, si uno quiere, escribir sobre Malvinas, tienen los protagonistas directos, y hay que aprovechar, este valioso testimonio, para la posteridad, básicamente, les agradezco, les agradezco, inmensamente, que vengan, a esta presentación, que hayan adquirido el libro, porque una cosa, es escuchar una conferencia, una presentación, y otra, poder leer, con detenimiento, cada concepto, que expresan, los veteranos, no solo, los veteranos, conocidos, como ya nombre, algunos, sino, los héroes anónimos, en el buen sentido, de la palabra, que no tienen tanto conocimiento, porque, héroes anónimos, no hay, todos tienen nombre y apellido, lamentablemente, se ha mancillado, el honor de los caídos, con gente, como el premio Nobel, Pérez Esquivel, que va, y dice, que son NN, no son desconocidos, son héroes de la patria, no son chicos de la guerra, son soldados, son patriotas, y muchos, por no decir todos, quizás, el 99,9% está orgulloso, de estar en la guerra, y ninguno fue, víctima, ni de la dictadura, ni de nada, fueron patriotas, por eso, hay que, honrar la causa Malvinas, y es muy lindo, ver este centro, no solo embanderado, con la, con la celeste blanca, sino con algo más importante, que es la imagen, de la Santísima Virgen, de la Virgen de Luján, porque antes de ser, argentinos, o tener alguna, nacionalidad, uno es hijo de Dios, y esto es más importante, como, como dijo, pero primero la patria, después en movimiento, yo diría, primero, Dios, primero la patria celestial, luego la patria terrenal, por eso, la religiosidad, vivida en Malvinas, sirvió, para poder conservar, la vida de muchos veteranos, y sobre todo, para el que ofrendió la vida, ofrenderlo como un mártir, católico, como un mártir cristiano, por eso es importante, la figura del primer caído, que yo digo, que es el primer mártir, que es el capitán, Pedro Edelardo, y Aquino, es muy difícil, hablar sobre Malvinas, frente a los veteranos, que saben más, más que uno, porque lo vivieron, pero bueno, es un pequeño, homenaje, y básicamente, apuntado, a la generación, post Malvinas, como mi caso, que nací en el 84, para la gente, que al igual que yo, estamos huérfanos de Malvinas, por culpa, de los medios de comunicación, del gobierno, y por qué no decirlo, a veces, del mismo veterano, que no quiere, compartir sus vivencias, hay gente que no quiere hablar, o, gente que no puede, o no desea transmitir, su experiencia, que es muy importante, por eso, me encantaría, algún día, poder venir a La Pampa, la presentación, de algún libro, o de algún cuaderno, o algo, de algún veterano, porque el testimonio, y la vivencia, de ustedes, es parte, de nuestra, sagrada historia patria, les agradezco nuevamente, y si quieren hacer una pregunta, puedo responder, muy amable. Aplausos.